¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos da muchísimo asco este tipo Vitor, no te íbamos a matar, me va a hacer el sustito Vale, eh... Tengo comida, tengo cueva Ya sabe que procede Ya no voy a ver a Shogu en 3 años ahora No, me vas a ver cuando vuelva con el E-Trans Full Netherite Pro T-1000 Me acabo de pegar el Vitor, me pongo agresivo ¡Eh! ¡Ahí viene Vitor! ¡Ahí viene Vitor! Chunkborder Oye, no es cierto ¿Viste si es Alianza o no? Al final ¿Desde cuándo los esqueletos quitan tanto? Me vas a poner una de Lemon Demo ¡Hostia! 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 Queda un montón de Creeper aquí Digo, de bichos en general, no solo Creepers ¡Tú! ¡Esto no es normal! ¿Por qué hay tantos? ¡Explota! ¡Rampardos! ¡Ojo al rampardos! ¿Te la matas? No, hice por aquí ¡Tú! ¡Pero hay muchísimo Mova en mi cara! ¡Hay muchísimo Mova aquí! ¡Por qué hay tantos? ¡Hostia! ¡Que ya tengo full oro! ¡Voy full oro, bro! ¡Eh! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien aquí! Ya, ya pudo entrar Bueno, ya no ¿Qué? Es que, es que no hice pico de madera Tampoco hice pico de madera ¡Eh! ¡Rampardos me quieren matar, eh! ¡Chill! Te digo, ahorita ya estaba en una aldea ahí de chill Consiguiendo pan Y de repente llegó Rabut a intentar matarme O sea, no me pudo ni un golpe Porque salí corriendo en cuanto lo vi Porque tenía una espada y yo, ¿no? Sí, igual Yo no tengo Él tiene una espada y yo, ¿no? Eh, alguien me puede venir a ayudar a la aldea, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, pueden usar packs de texturas, güey Buenas, show ¡Uy! ¡Tiene ya! ¡Ah! ¡Estás en la aldea! Creo que sí, ¿dónde estás ya? ¡No! ¡Rabut mató a José! ¡Qué tal! ¡No! ¡Rabut! ¡No sé dónde estás, güey! ¡No sé dónde estás, güey, por ti! ¡Ahí está Eric! ¡Ahí está Eric! ¡Se está golpeando con Rabut! ¡Ahí está Eric! ¡Y ahí está José! ¡Eh, qué onda, showbú! ¿Qué onda, José? A ver, ¿a quién mato? ¡Ah! ¡Yo mato a Eric! ¡Eric! ¡Vete! 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 Eric te van a matar Hola, señores, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Hola! Ahí te agarran su... ¡Ey! Te agarran su pico de madela y lo enmarcan en... ¡Yo lo voy a hacer! ¡Yo lo voy a... yo lo voy a... yo lo voy a hacer! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Ah! Quisiera un guiñaje docó, tipo... Sí estaba invitado, genio Pero ahora ya está ese invitado Tu trabajo es cheternos a todos Yo pienso que Showbú hace primero en pasarse... Mi trabajo es ayudarle Vamos a matar al dragón y después Showbú robó a las élitas ¡No! ¡Ah, no! ¡Hay un diamante que no vimos! ¿Qué? Hay un diamante ahí que no habíamos visto No, no esto lo hacía Con dos diamantes ya la hice ¡Hostia, cuevísima y tiene cuatro diamantes! ¡Qué hermoso! Nice ¿Con qué te puede, Showbú? ¡Cinco diamantes! ¡Seis diamantes! ¡Siete diamantes! ¡Cállate ahí! ¡Oh! ¡Mira! ¡Otro diamante! Por eso, el marco dispara dos de un... O sea, dispararía dos de un solo tiro Más bien no sería dos de un solo tiro Yo digo que disparara dos seguidas Y ya con eso sí estaría bien Por eso... Es lo mismo Ah, no, es que si dicen eso parece que... Como el lanzaguisante es doble Ok, eso sí te creo O sea, una detrás de otra Sí, sí, sí Exacto Es que yo les había entendido una especie de... Es que se había multiplicación, ¿no? No, que se disparaban a la... Como la ballesta, pues ¿A los lados? Ajá, exacto, como la ballesta No, no, no Ahí no serviría para nada Ahí no sirve para... Exacto Bueno, sí, con... Si eres disco... Si fueran flechas de daño Si eres disco, sí Si fueran flechas de daño Si eres disco, sí Es porque hay lag en el server Exacto, hay lag en el server Exacto, hay lag en el server Hay lag en el server del universo Exacto, hay lag en el universo Es que están cargando muchos chunks Es que Dios usó... Exacto, se cargan muchos chunks Se cargan muchos chunks Que Dios cargó el server en en aternos Esta cueva está muy bonita O sea, el predeterminado creo que son... Ocho, doce, una cosa así Amigo, necesito una cámara... Una foto de esta cueva, es hermosa Así que si vos no lo tocaste... Se les modificó el archivo No Vale Full diamante ¿Cómo no? Me tardó mucho menos que no Puse play y empezó a sonar Espérenme, voy a comer rapidísimo Así que... ¿Qué haciendo? Yo procede a entrar en... Juanico ¿Qué haciendo? Bufas 700 de ping Ah, no, es bug Ah, es bug Y ya Intenté unirme al server Pero me pone outdated client Ah... Checa tu versión Que está actualizado Ah... Eh... ¿En qué versión se supone que estamos? 1.19.10 creo Ah... Oh, qué punto digas Ay, no, Grandelman No está pa' allá Eh... Creo que no ves que estoy agafando la experiencia del dragón ¿Ya llegaste al dragón? Sí, ya lo maté ¿Es en serio? Sí, lo acabo de matar No te creo No... Ac 받고 de matar apenas Acerita A ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!